oración diaria al divino niño jesús domingo 12 divino niño jesús mírame o amigo fiel aquí estoy aquí me tienes postrado a tus pies agradecido por tu amor el cual a veces siento no merecer más tú sea yo quien sea me amas con todo tu ser quiero mi buen jesús a tu infinito amor corresponder no me dejes caer aumenta en nosotros el don de la caridad para aprender a ser más generosos con quienes nos rodean porque cuando lo hacemos con algunos de nuestros hermanos más pequeños lo hacemos también contigo jesús perdona nuestro egoísmo y nuestra indiferencia ante las necesidades del prójimo perdona las veces que pasamos de largo ante el que necesita nuestra ayuda perdona nuestra falta de comprensión danos un corazón semejante al tuyo te lo rogamos por los méritos infinitos de tu santa y sagrada infancia amén comunidad católica digital tu fiel amigo